Bueno, matinal, Mario y René tienen más. Así es, ¿qué tenemos? Con esta deliciosa mesa. Lo que pasa es que estás alegrando el día del ramen, ¿no es cierto? Y por eso es de que queremos probar un poquito esas sopas tan ricas de la miso de tonkotsu. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Yoni Sánchez? Encantado. Katsudón. Así es. Se acerca a mi casa, es buenazo. Están desplazando los chifas, la comida japonesa, ¿no? Así es. Sí, ¿con qué platos, por ejemplo? Mira, nosotros ahorita en esta oportunidad nosotros le hemos traído tres tipos de ramen tradicionales que nosotros ofrecemos en nuestra carta. Dentro de ellos nosotros tenemos lo que es el miso ramen, que es a base de pasta de soya. A los amantes que les gusta el picante, tenemos el tantan ramen. A Mari le encanta. Y acá tenemos el tonkotsu ramen. Yo soy fan del tonkotsu. Cuando pido, sí me pido este de acá. Pero justamente creo que acá lo que vas a hacer es preparar parte de lo que llevan, ¿no? Los fideos ya están ahí adentro. Exacto. Nosotros le vamos a ponerle algunos complementos que vienen acompañados del tonkotsu ramen, ¿no? El tonkotsu en sí ya viene con un hueso de pescado. Perdón, el pescado es el tantan ramen. El tonkotsu es eso, es netamente con huesos de cerdo, ¿no? Ya, claro. Acá viene acompañado, nosotros le vamos a poner ahorita en una chuletita de cerdo, que es panceta de cerdo, ¿no? Y ahí viene marinado con choyu, kion, ajo y un toque de azúcar, ¿no? Y acá tenemos el neji, que es un neji japonés. ¿Eso viene a ser como una cebollita china? Exacto, una cebolla japonesa, ¿exacto? Y acá la vamos a ponerle, ¿quién es el? Japonesa. Exacto. Acá tenemos el huevito para acompañarlo también. ¡Qué rico! Ahí está. Escúchame, y ahí en la miso le has puesto chuclito, y acá no lleva chuclito. Ah, no, ese es el tipo de variación de lo que nosotros manejamos en nuestra carta, ¿no? Y acá tenemos el... ¿Qué es eso, Gary? Este es benishoga, es un kion importado, ¿no? Rosado, por el tema de que nosotros trabajamos con kion importada. ¡Qué rico! Está calentito, ¿no? Sí, está calentito. Y acá tenemos el kikurara, que es una alga japonesa. Ajá. De esta manera nosotros presentamos nuestros ramen en nuestro local. De hecho, nosotros ya estamos mes de ramen, y todos nuestros ramen estamos ofreciendo a 24 soles. Tienen un descuento de 25% hasta fin de mes, ¿no? Que quedan un par de días más que puedan disfrutar y para venir a probarlo. Este despacho no sería el mismo sin el filtro de mi paladar. Por favor. Para variar, don René. Por favor. A ver, ¿dónde te encontramos? Nosotros estamos ubicados en la avenida Aviación 2779, San Borja, ¿no? Y también lo pueden encontrar por nuestras redes, ¿no? Como Katsudon Sushi Bar, Restaurant, y de hecho también si alguna... René. Esto no lleva al kion, ¿no? Sí. No, 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 no. Pero si gusta también puede agregarlo para que le dé el... Entonces... Para el sitio ex. Claro. Eso, entonces. Es el tantán, es el toque picante que te pone... El cantito, el cantito. A mí también nos traía un barco de makis, ¿no? Qué rico. Sí, claro. Por ahí también debemos traer lo que son los makis. Es una parte de nuestra carta que nosotros ofrecemos. Permíteme, Mari. Dale, dale, dale. Con fuerza. Yo voy a ir a los makis para ver este barquito. Claro. Vamos a probar el caldo porque mucho roche con... Qué rico. Qué rico. Oye, qué rico. Qué maravilla. Brenda, ¿me lo puedo quear, Brenda? Sí. Para variar. Gracias, me lo queo. Gracias. Muy bien. Las redes, por favor, de ustedes. Sí, nos encuentran como Katsudon Sushi Bar, Restaurant. Nos estamos ubicados nuevamente en Avenida Aviación 2779 San Borja, ¿no? De hecho, los chicos que se están recién incorporándose en vivo, les ofrecemos un serie de descuentos adicionales, si viene de parte del programa, unas entradas... Solo por ver matinal. Solo por ver edición matinal. ¿De qué es el descuento? Descuentazos. Mira, yo voy a llamar a Papá. No te preocupes. Sí, tenés una entrada a elección, ¿ah? A elección. Que podés pedir la entradita para que puedan acompañar su rango. Perfecto. Muchísimas gracias, ¿ah? Gracias, buenazo. Seguimos con...